Viaje en el tiempo Un sinfín de silencio Un vacío por un momento Una página arrancada Un libro de mis memorias Un texto arrebatado De un museo de historia Yo volaré en el tiempo A buscar lo que me falta Aunque encontré y dejé perdido Lo pasado, lo conocido Sé que te volveré a encontrar Esperando en el mismo lugar Entre la lluvia Entre la misma gente Sé que todo será igual La misma canción con el mismo final El mismo viaje en otro tiempo La misma fe era tu encuentro En la correa que faltaba Cada verso que busqué tanto La canción que te escribía La nota que te daba el canto Mi reje en mi mi osla Viendo junto a mi banda sonora El compás que completaba El final de mi obra Mi viaje al pasado Sin propósito anhelado Solo para conocerte Solo para conocerte Sé que te volveré a encontrar Esperando en el mismo lugar Entre la lluvia Entre la misma gente Sé que todo será igual La misma canción con el mismo final El mismo viaje en otro tiempo La misma fe era tu encuentro El mismo viaje en otro tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.